Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el estargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el estargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Y es de San Manuel en su amargura Pasa la noche incansable moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el estargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Y es de San Manuel en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de la noche Esa triste canción de amor de la vieja molienda Esa triste canción de amor de la noche Y es de San Manuel en las sombras Y en la quietud los cafetales Y en la quietud los cafetales Y en la quietud los cafetales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!